¡No! ¡Blue! ¡No! ¡Blue! ¿Acaso estás loco? ¿Qué estás haciendo? No podía dejarte ir. ¿Estamos encadenados para las olvidas? ¡Wow! ¡Blue! ¡Estás volando! ¡Sí! ¡Uh! ¡Estoy volando! Tenías razón. ¡No soy un avestruz! ¡No soy un avestruz! ¡Uh! ¡Aguas! ¡Guau! ¡Miren ese panzón! ¡Ay! ¡Sáncanos! ¡Ah! ¡Guerita! ¡Mire! ¿Blue? ¡Ah! ¡Mira, Julio! ¡Es Blue! ¡Y está volando! ¡Mi Blue ya vuela! ¡Está volando! ¡Ah! 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 Ok. Ok. Te voy a revisar. ¡Ah! Tranquila. Tranquila. Yo te cuido. ¡Ah! ¡Ajala! ¡Ah! 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 ¡monserla! Ese es mi emplumado amigo.